Cientos de personas caminaron en Guadalajara en la primera parte de la marcha del movimiento Yo Soy 132 que partió de la Minerva en el poniente de la ciudad hacia el Parque de la Revolución en el centro. La mayoría de los integrantes del contingente fue joven, aunque también había adultos y niños. Los organizadores calcularon que en la primera parte de la caminata participaron 2.500 personas, aunque los bomberos reportaron 1.500. Durante el recorrido, varios automovilistas expresaron su apoyo a Yo Soy 132, haciendo sonar el claxon de sus coches. Los participantes en la marcha llegaron al Parque de la Revolución, desde donde partieron al Parque de las Estrellas a una escuadra de Expo Guadalajara, sede del segundo debate entre candidatos a la presidencia de la República. ¡Suscríbete al canal!